Gotas de Misericordia presenta Fiesta del Divino Niño Jesús, amado y venerado por su ternura y conocido por sus milagros y favores concedidos. Cuentan los antiguos narradores que la devoción al Niño Jesús empezó en el Monte Carmelo, en Israel, pues a este hermoso monte cercano a Nazaret iba frecuentemente el Divino Niño, acompañado de sus padres José y María y de los abuelitos San Joaquín y Santana, a pasear y a rezar. Y que los piadosos hombres de allí se reunían para orar, le fueron tomando gran aprecio y cariño al amabilísimo Niño, y que después de que el Divino Redentor subió al cielo, los religiosos moradores del Monte Carmelo siguieron recordando con gran cariño y devoción al Niño Jesús. Luego, cuando los carmelitas extendieron por Europa, fueron llevando la devoción al Divino Niño por todas partes. Y en el año 1200, San Antonio de Padua y en el año 1500, San Cayetano, le tuvieron mucha devoción al Niño Jesús, y por eso en los cuadros se pintan a cada uno de estos dos santos, llevando en sus brazos al Divino Niño. Pero quienes vinieron a popularizar más la devoción al Divino Niño Jesús, fueron Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, 1550. De Santa Teresa se narra que subiendo por una escalera hacia un corredor, le pareció ver al Niño Jesús, que la saludaba amablemente. Desde entonces, la santa llevó siempre en sus viajes una estatuita del Divino Niño, y en todas las casas de su comunidad mandaba colorar y honrar una beca imagen del Niño Jesús, que casi siempre ella misma dejaba de regalo al despedirse. La santa gozaba, componiendo y cantando villancicos al Niño de Belén. Le gustaba mucho este, Ve ante mis ojos, dulce Jesús bueno, ve ante mis ojos, muérame y luego. San Juan de la Cruz, en una Navidad, emocionado ante una hermosa imagen del Niño Jesús, exclamó, mi dulce y tierno Jesús, Si amores me han de matar, ahora tienen lugar. Los padres Carmelitas y las hermanas Carmelitas, siguiendo el ejemplo de sus santos fundadores, Santa Teresa y San Juan de la Cruz, se han propuesto propagar donde quiera que llegue la devoción al milagroso Niño Jesús, que no es la creencia de que una imagen de yeso, metal, tela o cartón, nos vaya a ser un milagro, porque las imágenes no pueden hacerle milagros a nadie. Sino, el honrar los doce primeros años de Jesús en la tierra, los años de su infancia y por los méritos que Jesús ganó en sus doce años de niñez, pedir a Dios todos los favores que necesitemos. En el año 1636, nuestro Señor le hizo a la Venerable Margarita del Santísimo Sacramento una promesa que se ha hecho muy famosa. Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia y tu oración será escuchada. Muchísimos devotos en el mundo entero han hecho el ensayo de pedir favores a Dios por los méritos de la infancia de Jesús y han obtenido favores admirables. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!